Gana más suscriptores suscríbete a mis cuatro canales R. Raygoza Chingo chistes ok 1 Juega juegos Reduce tallas pierde peso fácilmente Recomiéndanos, sub por sub, a mil en los cuatro canales, tal y que, gracias Planta de la suerte y la abundancia planta de jade La planta de jade es una de las plantas de interior más recurrentes, sobre todo debido a su fácil mantenimiento, probablemente más fácil que el de ninguna otra planta de interior De forma similar al cactus, se coloca en oficinas y zonas de trabajo, como un símbolo de salud y buena suerte.Planta de jade en maceta, según la tradición del Feng Shui, la planta de jade trae prosperidad y abundancia, por eso en China Suele decorar las casas, especialmente las más lujosas Además de atraer la riqueza, se dice que alivia las tensiones, restablece el equilibrio, la paz y la armonía, y el lugar más indicado para ubicar la planta de jade es en el lugar de trabajo y también en la entrada de la casa Crece lentamente a lo largo de los años y, cuando se cultiva en interiores, puede alcanzar una altura de hasta un metro y medio aproximadamente Sus hojas permanecen verdes todo el año y, después de muchos años, puede comenzar a producir en primavera flores blancas pequeñas Flores blancas de la planta de jade actualmente es una planta especialmente popular en los hogares norteamericanos, aunque su uso está extendido a todo el mundo Es originaria de Sudáfrica, y su nombre en latín es Crassula argentea barra abata barra oblicua barra portugacea Es una planta muy versátil en decoración, ya que existen plantas de jade de todos los tamaños y aspecto variado Por su significado y relación con la filosofía Feng Shui y su vinculación oriental y Zen, suele colocarse en macetas de materiales naturales como la arcilla y decorarse con piedrecitas blancas de río o piedras de cuarzo Planta de jade con cuarzo La planta de jade necesita poca humedad y solo debe ser regada una vez por semana, cuando el sustrato se encuentre seco Por otra parte, conviene remojar con agua la planta una vez al mes durante dos minutos También conviene agregar un fertilizante soluble en agua una vez al mes, atendiendo a la dosificación del producto La poda en esta planta es muy importante hacerla bien, ya que la mala práctica puede hacer a la planta más susceptible a enfermedades fúngicas o bacterianas La mejor época del año para podar la planta de jade es la primavera o verano, aunque puede hacerse en cualquier época si es necesario Solo se debe podar sobre lo crecido, máximo un 25% de las ramas, cortándolas con tijeras de podar Los esquejes obtenidos de la poda pueden utilizarse para obtener nuevas plantas de jade Es una planta que, como la mayoría, quiere luz solar y debería mantenerse al sol varias horas cada día, aunque el resto del día esté en una zona con luz tenue Plantita de jade en maceta Entre las enfermedades que pueden afectar a esta planta, están la pudrición blanda bacteriana, que puede matar la planta si se propaga, por lo que se debe extirpar la parte afectada de la planta para evitar que se propague También pueden sufrir de oirio, un hongo parásito que se percibe como costras en las hojas Esta enfermedad puede ser tratada con plaguicidas de venta en tiendas de jardinería La enfermedad negro anillo, en cambio, produce anillos de color negro en la parte inferior de las hojas En este caso lo que hay que hacer es eliminar las hojas afectadas Las cochinillas algodonosas son pulgones, parásitos que infectan el tallo y las hojas de la planta En este caso, hay que limpiarlos con algodón empapado en alcohol y, a continuación, utilizar un producto indicado para terminar con estos insectos Recuerda, somos Chingochistesok1, contáctanos a rraygoza67 arroba gmail punto com Este vídeo es propiedad de Chingochistesok1, fue creado por Román Raygoza Suscríbete, comenta el vídeo, recomiéndalo, compártelo, da like, sub por sub al mil Para que me suscriba a tu canal debes primero suscribirte al mío y en una semana me suscribiré al tuyo Gracias A todas las páginas web, modelos, actores, diseñadores, fotógrafos, caricaturistas Por prestarme amablemente sus imágenes son de ustedes y les damos publicidad, gracias